Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando con un personaje histórico y cultural. Tenemos como invitado ni nada más ni nada menos que al mago Olmedini. Considerado como la figura máxima del ilusionismo en la historia ecuatoriana, el mago Olmedini desde 1962 decidió que esa era su vida y así nos ha tenido entreteniendo en fiestas, en primeras comuniones y también en televisión y no solamente en Ecuador, sino también en Estados Unidos y en otras partes. Ya vamos a saber un poquito más de él. Mago Olmedini, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias a usted Karina y gracias al canal de la Universidad Católica por esta oportunidad tan grande que me ofrecen. Estoy altamente agradecido por esta invitación. Mago Olmedini, hay un mago que es como un referente de la magia que se llama Juan Tamariz, un mago español, y él dijo casi que una ecuación matemática que dice M igual a V chica al cuadrado, o sea, magia es igual a abracadabra por vida al cuadrado. ¿Qué ha sido para usted esto de vivir en este mundo mágico? Déjeme decirle que personalmente conocí a Juan Tamariz, que es un genial, especialmente con las cartas. ¡Qué maravilla! Y él tiene el don de la sonrisa en sus labios y el don de la conversación. Bueno, en cuanto a la magia se refiere, pues ese es el tópico el cual recibí cuando yo contaba exactamente 19 años. En 1960 estuve la oportunidad de enrolarme en un circo, un circo chileno que visitaba nuestra ciudad de Guayaquil. Viajé con otros jovencitos de aquel tiempo a Santiago con ese circo, viendo un artista, viendo un acto de circo y otro, yo me interesé primero por el arte del trapecio. O sea que lo veíamos a usted en un trapecio trepado. Practicando en las noches. ¡Qué maravilla! Practicando en las noches. Cuando no pude equilibrar lo del trapecio, pasé a ensayar otro tipo de entretenimiento igualmente dentro de la carpa. El alambre, el alambre texo que se hace maravilla con el balancín de un lugar a otro. ¿Qué pasa? Que el día que los seis jóvenes teníamos el acto hecho por cosas de la vida, mi apariencia, mi figura no fue aceptada por los empresarios del circo. Pero sí aprendí al pasar el alambre, el equilibrio y todo. De ese ir y venir, en el circo había un mago. Bueno, pues empecé a prestarle atención al mago una y otra vez, una y otra vez. Me llamó mucho la atención de un efecto mágico que es el juego del huevo y el pañuelo. Yo vi que el mago tomó un huevo, lo mostró al público y dijo que era un huevo de palo. Ajá. Y que ese huevo tenía un orificio o un huequito y que en ese orificio él había insertado un pañuelo. Un pañuelo. O sea, que había un truco detrás de esa ilusión. Sí. El mago mostró el huevo de esta manera y les dijo, hay un pañuelo dentro, sacó el pañuelo y se veía el orificio. Ajá. Luego, insertó el pañuelo a el huevo y toma el huevo un vaso y lo rompe y era un huevo. Era un huevo verdadero, un huevo de gallina. Correcto. Nos estamos refiriendo al mago Sanders. Nos estamos refiriendo al mago Sanders. O sea, que dentro de su vida hay toda una historia de la magia. Ahora, hablando justamente de esto de inventarse o simplemente hacer aparecer cosas como, por ejemplo, un conejito. Esto tengo entendido que fue inventado por John Henry Anderson justamente en el tiempo muy crucial del desbaratarse económicamente del mundo entero en 1929. Y él sacaba este conejito y se lo regalaba a las personas que para ellos era algo para poder cocinar en sus casas. O sea, que tenemos casi que una unión de magia con una ayuda social. Si no hubiese la ayuda social, los magos no existiríamos. Puesto que sin la ayuda social no alcanzaríamos para el sustento cotidiano de cada uno de nosotros. Son muchos, pero un número incalculable de magos que habemos en el mundo. Unos más famosos que otros, otros mejores que otros en el sentido de su presentación. Pero de todas maneras, yo considero que todos seguimos siendo magos siempre y cuando nos presentemos delante de un público y podamos conquistar un aplauso. Ese aplauso. Y hablando de ayuda social, tanto aquí en Ecuador como en el tiempo que ha estado fuera de Ecuador. Usted ha estado dando incluso shows en hospitales, ayudando a traer alegría a niños y a enfermos. Sí. Yo estuve en la oportunidad en los Estados Unidos de ingresar a una compañía llamada Amerigroup. En la compañía Amerigroup me desenvolví como mago. Siempre ese ha sido mi trabajo, como mago. Qué maravilla. Entonces, vamos a aprender un poquito más de este aporte social que trae a través de la magia nuestro mago Olmedini. Es que hablando de magia, en Ecuador en realidad tal vez no tomamos en cuenta que existe lo que se llama el Club Mágico del Ecuador, el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas, la Asociación Mágica de Cuenca, y hay a nivel internacional algunas asociaciones muy interesantes, como por ejemplo la IBM, que no es el lugar de escribir a máquina, sino que es el International Brother Magician, al cual pertenece nuestro mago Olmedini desde que está en Nueva York desde hace algún tiempo. Pero regresemos un poquito, mago Olmedini, a lo que nos estaba contando de su aporte social a través de Amerigroup. Sí, la compañía Amerigroup es una compañía de seguros médicos, la cual se especializa para niños en cuestión pediatría. Entonces, fue en esa clínica, en una pediatra, en donde me desempeñé durante 12 años, entreteniendo niños especialmente y adultos, diferentes días, en diferentes horarios. Esos niños estaban enfermos de diferentes cosas o alguna... De diferentes, sí, de diferentes cosas. Me mandaban a hospitales, a escuelas, a diferentes partes donde había niños que necesitaban un poco de alegría, un poco de entretenimiento. Mago Olmedini, usted mismo padeció cáncer y ahorita lo estamos viendo con unas gafas negras que casi parece Ray Charles, muy, muy cool, como dijeran en Estados Unidos, pero es que perdió la vista. Gracias, sí. Sí, desafortunadamente perdí la vista en el año 2012, exactamente el 6 de febrero. ¿Cómo puede saber que fue el 6 de febrero? Porque ese día estábamos en una reunión, yo estaba actuando, en el momento preciso en que voy a tomar un refresco para indicarle a los niños X cosas que no deben de hacer, cuando tomo el refresco y cierro la refrigeradora, al mirar al frente ya no vi nada más que un telón blanco. Un telón blanco. Hay personas que piensan, bueno, hay ciertas actividades que implican un cierto riesgo, obviamente si somos camioneros tenemos el riesgo de chocarnos, si estamos pintando casas por afuera tenemos el riesgo de caernos. Ese riesgo de trabajo, ese riesgo ocupacional de los magos fue algo que le causó a usted la pérdida de la vista en cierta manera. La pérdida de la vista la atribuyo, es la palabra más correcta que puedo encontrar, a mí me cayó en muchas ocasiones excremento de mis mismas palomas. Imagínese. Porque yo me familiaricé mucho con las palomas desde 1960, llegué a tener en mi cuarto, en mi apartamento en la ciudad de Nueva York, 18 palomas en un cuarto y cada vez que yo entraba al cuarto todas las palomas venían hacia mí como a saludarme, a encontrarse conmigo por su comida, por su agua, por mi voz, etc. Y tengo entendido que el excremento de paloma es altamente alcalino y le puede dañar la córnea y eso es lo que sucedió seguramente. Sí, el excremento contiene un ácido que es, digamos, la palabra, utilicemos la palabra mortífero para los ojos. Para los ojos. Ahora, hablando de sus inicios, cuando todavía no conocía las palomitas, el mago Memper me parece que fue quien lo introdujo a usted a todas estas técnicas que se podían usar. Cuando yo andaba con mi afición latente, soy un aficionado todavía a la magia, inclusive así ciego cuando sé que hay un programa mágico en tal parte, yo acudo, aunque sea para escuchar primero lo que el mago está diciendo y los aplausos del público. Me siento satisfecho. Volviendo a su pregunta, Memper. Memper vio toda mi actitud y me dijo, yo puedo hacerte un mago, pero tienes que tomar en cuenta tres cosas. Primero, tienes que vestir bien. Ok. Segundo, no puedes tomar licor. Ok. Yo tomaba licor cuando tenía 20 años. Tercero, tienes que cobrar caro. Ajá. Ese es el, estoy apuntando. Le pregunté, ¿y cuánto me cobraría usted por enseñarme? Me dijo, te cuesta 500 dólares y yo te voy a enseñar a ser un mago y te voy a enseñar a ser un artista. Ahora, estamos en Ecuador, 2017, 500 dólares puede significar un mes de arriendo, en otros casos puede significar más del doble, o sea, casi el doble que un sueldo mínimo, y estos 500 dólares eran 1964. Fue en aquel tiempo, para yo obtener ese dinero, mi hermano estuvo que vender nuestra casa. Imagínese. Porque yo me volví como loco, como loco, y la plata hubo que conseguirla, y se le pagó, y el señor Memper, el gran mago Memper, me enseñó, me pulió, me enseñó a vestir, me enseñó a presentarme en el escenario, y me enseñó a cobrar también. O sea, él fue su universidad de magia, al punto que después estuvo, porque eso fue en 1964, y aquí hay ciertas cosas que hay que revelar, porque yo nací en 1964, y tuve la oportunidad de tenerlo en mi casa para mi primera comunión, siete años después. Qué honor más grande, ¿verdad? Que el mundo es chiquitito. El mundo es chiquitito. Ahora, Ecuador ahora tiene más o menos unos 50 magos. Vamos a nombrar algunos. Andrés Castro, Fosforito, Dorian, René Arboleda, Aristóteles Burbano, Fernando Guerrero, que lo llaman Fergui, Raúl Adati, René Labán, Daniel Diamantes, cuyo nombre especial es Daniel Cabreras, pero él le gusta tanto las cartas de diamantes que usa el nombre Daniel Diamantes. Siegfried Tiber, Juan González, Luis Dávila, que se le llama Dagón, Mauri Magú, el más jovencito de los magos, y también teníamos a Paco Miller. Bueno, pero usted se me está olvidando también de otro mago que está en la actualidad. ¿Cuál? Nuestro amigo Zuliman. Nuestro amigo Zuliman, mi primo. Sí, el mago más trascendente que yo he conocido de aquí se llamó Paco Miller, que para mí pues seguirá siendo la imagen mágica más elevada que yo tengo en mi perdaño de mi mente. Les cuento, orgullosamente nuestro mago Almedini, nacido en Guayaquil, Ecuador, ha estado presentándose tres veces para el espectáculo que coordina, ni más ni menos que la Organización de las Naciones Unidas para los niños en su mes de aniversario. El mago Almedini hace un ratito antes del corte nos estaba contando sobre Paco Miller, que él fue su mentor en cuanto a enseñarles ilusiones, su ilusionismo. Sí, exactamente. Llegué al mundo de la ilusión por medio de ese gran mago que estuvimos de nombre Paco Miller. Fue él que me introdujo a el campo como ilusionista. En aquel entonces, en 1974, un empresario guayaquileño de nombre Francisco Falquez me presentó en la Feria de Caraguay. Feria de Caraguay. Sí, en donde hice por primera vez Olmedini, presentó la cerruchada, la mujer dividida en dos partes. Imagínese. Mitad allá y mitad acá. Ajá. Fue una verdadera euforia de aplausos que recibí en la Feria de Caraguay. En la Feria de Caraguay. Es un gran recuerdo. 1973. Por ahí, alguien le dijo en algún momento que si usted podía hacer desaparecer un camión y ahora sí cree que lo puede hacer desaparecer. Bueno, fue un desafío de un hombre en Radio Cristal. Ajá. Llamado Ufredo Molina Vargas, que en paz descanse. Después que hice el escape en Radio Cristal en el balcón, en un programa llamado El Balcón del Pueblo, fue cuando Ufredo Molina Vargas inventó un mago y por medio de ese mago me hizo el desafío de la aparición, desaparición de un camión bananero frente a la radio. No podía ser ni nada menos, pues si estamos hablando de Ecuador, ha de ser camión bananero. No podíamos, yo no podía eludir la invitación, entonces pedí que me diera un tiempo para tecnificarme, fue cuando vino la idea de Olmedine viajar al exterior, para tecnificarme, para regresar, para la desaparición de ese camión. Y hablando exterior, ¿estuvo en dónde nomás? Bueno, yo estuve a la oportunidad de estar en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana. Finalmente me erradiqué en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Hablando de escape, hubo un máximo mago escapista que se llamaba Houdini. Y cuál es la conexión de este Olmedo, Rentería, mago ecuatoriano con Houdini. Muy bonita pregunta, Karina. Como quien dice, llegó a su lugar. Mi nombre es Olmedo. Mis primeras presentaciones yo las hacía como el mago Olmedo. Pero una artista chilena del circo de aquel entonces me dice, si tu nombre es Olmedo, tienes que robarle dos o tres letras a Houdini, al gran Houdini. Y ponte Olmedini. Y de ahí nació nuestro gran mago Olmedini, con su nombre. Qué maravilla. Mago Olmedini. Tenemos por aquí cerca una mesita con unas cosas, pero interesantes. Bueno, ahí tengo un, sobre mi mesa tengo implementos mágicos. Aquí tengo un bastón y otras cosas más. De manera que creo que en unos breves momentos le haré una pequeña demostración. Qué lindo. Justo le iba a pedir a ver si nos puede hacer disfrutar acá, en todo Ecuador, de su magia. Trataré. Mago Olmedini, Ecuador entero, lo está viendo y a través del internet, el mundo entero. Si usted tiene que mandarle un mensaje a esos niños, a esos jóvenes que quisieran ser magos, ¿qué es lo que le digo? El mensaje que puedo enviarle a los principiantes es el siguiente. Primeramente tiene que mostrarse desde un comienzo como profesionales. Ok. Primero, llegar a tiempo al lugar de su trabajo. Ir elegantemente vestidos, por supuesto. Sabemos que la magia es la reina de las artes. Entonces siempre hay que estar un poquito impecable, ¿verdad? Y tercero, mucha práctica, mucha disciplina. Si no hay práctica y disciplina, no logramos el efecto que necesitamos. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Mago Olmedini. Gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes, por compartir estos momentos. Y ahora los vamos a dejar con un poquito de magia, porque efectivamente la magia es la madre de todas las artes. No se vayan, que ahora viene nuestro Mago Olmedini con unas cuantas aventuras y prestidigitaciones de magia. Este es su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.